El Senado de la República emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma por la que se crea la Guardia Nacional luego de que recibió las votaciones aprobatorias del total de los congresos locales del país. Durante la sesión de este 14 de marzo, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó que se recibieron los documentos de aprobación de esta reforma de parte de los 31 congresos estatales y del Congreso de la Ciudad de México. A efecto de dar solemnidad a la Declaratoria de Reforma Constitucional para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los votos aprobatorios de manera unánime de 31 legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. La Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión, declara el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como de la legislatura de la Ciudad de México, que constituyen todas estas, la totalidad de las legislaturas locales del país, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora, el documento se remitirá al Poder Ejecutivo Federal para su publicación y, en consecuencia, que entren en vigor los cambios para conformar la Guardia Nacional. Notimex.